bueno también tenéis el ikaru en 100 metros un hilo muy económico para los bajos para que no se quiera gastar mucho dinero en todas las medidas también lo hemos traído 60 70 y 80 vale que también te puede servir si no te quiere gastar mucho dinero para pesca de la lubina o para embarcación con precios súper competitivos necesito un coate que tiene muy buena pinta va muy bien los hilos para los precios que tienen